El mundo de la salada más complicado que nunca. La justicia confirmó la prisión preventiva del capo de la feria, Jorge Castillo. ¿Qué significa? Que va a esperar el juicio oral tras las rejas. Está acusado de formar una asociación ilícita y también le pesa el cargo de tentativa de homicidio a uno de los policías que fue a detenerlo a su lujosa chacra de Opendor. El rey de la salada apostaba a su libertad. Así lo decía él mismo apenas la perdía. ¿Crees que vas a ser liberado en algún momento o pensás que te queda un largo rato en este lugar? No, no sé, porque la justicia no es justicia. Si yo estoy pidiendo medidas para determinadas cosas, que es bajarla y el fiscal mira para otro lado, pero igualmente el fiscal tiene... Ahora vamos a ir a la cámara y veremos qué dice la cámara y después iré a donde tenga que ir y la voy a pelear porque no tengo nada que ver en eso.